¿Por qué el Ejército Nacional realiza batidas si hay una sentencia en la Corte que las prohíbe? Creo que esto tiene que ver con razones históricas y, digamos, estratégicas y políticas. La conscripción en Colombia, en tanto es obligatoria, pues no cuenta con un grado alto de legitimidad, mucho menos en un contexto de conflicto armado. Desde que el Ejército Nacional de Colombia se constituye como tal, se ve obligado a atraer a los jóvenes, claramente de sectores populares, a engrosar las filas. Y es una práctica que a lo largo del siglo XX se dio, se ha dado de una forma naturalizada en Colombia y que, digamos, la normatividad a partir de la Constitución del 91 que da lugar a la Ley 48 del 93, en la que él establece, más bien, determina la continuidad de la obligación de prestar el servicio militar para el caso de los hombres, hace que los, digamos, militares tengan la potestad de traer acá, por potestad legal, a los jóvenes que no se inscriban para definir su situación militar. Esto ha degenerado en unas prácticas que conocemos como las batidas, y digo degenerado porque la definición de la situación militar es la obligación, no ir a prestar el servicio militar, como suele interpretarse. Entonces, como los jóvenes no consideran esta institución del servicio militar algo legítimo, como tienen miedo a ser parte de una guerra que es fraticida y históricamente ha matado a tanta gente, y además no les permite el ejercicio de su libertad, el hecho de poder negarse a esto. Entonces, no se presentan a definir su situación militar, y ahí es que entran a operar los intereses del ejército, y la capacidad legal que tiene para ir a la calle a compeler. Entonces, la normatividad hace que para cada año en el servicio militar el ejecutivo establezca una cuota de combatientes, en este caso legales, para el servicio militar. Entonces, el presidente de la república, vía Ministerio de Defensa, establece una cuota y los distintos jefaturas de reclutamiento y distintos militares tienen que cumplirla. Entonces, en un contexto de ilegitimidad, en un contexto de guerra, los jóvenes no se acercan, ellos tienen que ir allá a extralimitarse en sus funciones, porque ellos pueden traer acá a compeler a los jóvenes que son remisos, y no a todos los jóvenes, sino a algunos solamente los remisos. Entonces, en ese sentido se exceden en sus potestades y traen acá a los jóvenes de forma indiscriminada. Digamos que el problema de las batidas, como naturalmente se le ha denominado, tiene una asociación ahora por parte de la Corte Constitucional con el delito de las detenciones arbitrarias. El grupo de trabajo de las detenciones arbitrarias emitió en el año 2008 una opinión en la que decía que era completamente necesario que cesaran estas llamadas batidas y se empezara a respetar el derecho a la objeción de conciencia, porque una de las, dentro de las miles de ilegalidades que se dan en el procedimiento que pasa por la detención del documento, de identidad, la violación al libre, al desarrollo, a la libertad de locomoción, a la libertad de expresión, está también la ilegalidad de no informar sobre el derecho a la objeción de conciencia en el momento de traer acá y citar o montar en un camión para prestar el servicio militar. La opinión del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas fue reinterpretada o fue traída a la interpretación de la Corte que genera la sentencia 879 de 2011, en la que expresa ya nominalmente esta práctica de las batidas como una detención arbitraria y es ahí que estamos nosotros insistiendo en que estas prácticas deben cesar. Los gobiernos de Colombia tienen un compromiso de crecimiento de las filas a partir de la firma del Plan Colombia, entonces a eso me refiero que también son compromisos políticos, estratégicos en términos de cumplir las órdenes que les dan e históricos. ¡Gracias!